Y el personal de limpieza del Hospital Honorio Delgado continúa con su intensa campaña de mejora en la infraestructura de las áreas de cocina, almacén y alimentos del Hospital Regional. El director de este nosocomio indicó que para poder darle un cambio definitivo a estas áreas se necesita un presupuesto de aproximadamente 8 millones de nuevos soles. Tras la grave denuncia y deficiencias halladas en el área de almacén y producción de alimentos del Hospital Honorio Delgado Espinosa, la limpieza de los ambientes en riesgo continúa. Un grupo de trabajadores extendieron la higiene con escobas y desinfectante, limpiando inicialmente el almacén central, donde las autoridades del Ministerio Público hallaron varias irregularidades y se detectó heces de roedores, gatos y hasta canes. El director del Hospital Honorio Delgado indicó que el ambiente adecuado años atrás para almacenar equipos en desuso serán retirados en las próximas 24 horas y entregados al Ministerio de Salud para su destrucción o posible rehuso. Hay una empresa especializada, empresas especializadas, que son las que se encargan de comprar esto, comprar esto y ellos ya sacan parte de lo que necesitan y después ya lo desechan adecuadamente, porque tienen material reactivo, algunas dicen. Indicó que en el caso de la cocina aún utilizan ollas y vajillas de hace más de 50 años y por tanto buscan que el Ministerio de Salud junto al gobierno regional inviertan más de 8 millones de soles para mejorar la cocina y lavandería. Depende de ellos, ¿no? Depende de ellos. Yo creo que tiene que ser en el próximo 2016. ¿Ya se podría tener un... Sí, sí, mujer servista. Claro, para cambiar gran parte. Y aún más es integral, ¿ah? Es todo, ¿no? El doctor Medina Linares precisó que lamentablemente los trabajadores utilizan diversos utensilios que en ocasiones son también utilizadas por pacientes. Sin embargo, esta realidad cambiará en los próximos días, ya que adquirirán vajillas destinadas solo para el uso del personal médico y obreros. Refirió que en el caso de pacientes realizan un proyecto para que dejen de servir los 1.200 alimentos por comida en gamelas metálicas y se utilicen otro tipo de vajillas.